Chicos, estamos en camino a un Pumkin Patch con Jessica, las chicas todos listos para ir al Pumkin Patch pues como ya saben, ya entramos literalmente, es literalmente una temporada para ello es una temporada esposa es october, pero tenemos que ir al Pumkin Patch chicos, es un desastre el año pasado, ¿se acuerdan del Pumkin Patch? ¿se acuerdan del Pumkin Patch? ¿se acuerdan? ¿les gustó? sí, era muy divertido sí, pues no vamos a ir a ese vamos a ir a otro que Jessica nos estaba diciendo que es todavía más grande y aún mejor que el último que fuimos tienen diferentes cosas que el otro Pumkin Patch no tenía así que va a ser una buena experiencia sí, esta, aparentemente, es más grande y mejor así que, vamos a ir a probarlo vamos a ir a probarlo vamos a ir a divertir ya cuando estamos ahí, vamos a elegir nuestras Pumkin para llevarnos a la casa y así que podemos carverlos, chicos si, como se acuerdan mi Pumkin ganó la última vez así que va a ganar este año también mi Pumkin va a ganar este año también mi Pumkin va a ganar este año también mi Pumkin no, chicos, este año, ustedes tienen que apoyarme por favor este año, Abel Sexy Abel's Pumkin tiene que ganar no, no creo yo soy la que voy a ganar no, yo yo porque eso era mejor bueno, vamos a ver, chicos literalmente ya en cuanto empezó october es increíble ya está, el summer es over se acabó está frío eso es por lo que me encanta Chicago ya sabes, porque tienes que ver las cuatro seasons del año a veces está caliente a veces está humid es reina luego es caliente como ahorita ya está listos sí sí guys ya estamos llegando al pumpkin patch guys, look at this it's huge there's so many people look at that look at that there's a big pumpkin ahí arriba, mira he parece a Kami ¿qué? y se parece a Kami oh welcome to Gooberts wow está llenísimo yeah, it's really big there's a lot of things to do here hey guys ya we parked we found parking really far away from the pumpkin patch miren hasta donde está la calabaza hasta allá no, es que al cabezón le gusta parquearse bien lejos sí, porque luego me la dan un payón a la camioneta no, pero es que está really packed está llenísimo así que vamos a ver what this pumpkin patch has to offer ay, está muy frío ¿saben qué está crazy? ya hace 2 días estábamos como a 80 grados y ahorita estábamos como a 50 I know I love it summer is over it's over, get used to it vamos a ver si venden un chocolatito caliente un chocolatito están listas para tomarse muchas fotos? sí están listas para tomarme fotos? no no Kami siempre mira qué astare Kami mira ¿qué tienes? sí yeah guys, I'm not gonna lie that is pretty cold abrazenme princesas te tienen que abrazar no puedo caminar está frío pero así nos vamos a mantener calientitos ok? no puedo caminar a ver ¿tenemos que comprar tickets para entrar? sí ¿sí? ¿cuánto? 25 per person? shit ya viene incluido el pumpkin ya viene incluido el lunch ya viene incluido no nomás para entrar? sí gritaste en la oreja a la señora y dije shit y una señora al lado de mí se espantó niños no pagan así que tú tienes 6 años tú tienes 7 tú Meli tienes 12 Valeria tiene 10 y no más adultos pagan ok ya nos dieron nuestra pulsera para entrar ya nos dieron nuestra pulsera ya nos dieron nuestra pulsera ahora sí guys let's go in and let's explore this place ok, so aquí empezamos ¿tienes un donut? ¿como que una donut? sí tienen un donut de apple cider yo quiero probarlo ok oh my god, hay tantos pumpkins pero sí, es una patch pumpkin que güey claro que hay pumpkins tienen que empezar a ver cuál es la que se van a querer llevar mira hay muchas pumpkins miren esta pumpkins con granos mira, pumpkins con granos oh no ya vamos a empezar con las pictures no vamos a poder explorar este lugar porque ya van a empezar con las pictures cabezón, ven yo también no, todos quieren fotos soy el único hombre en la familia siempre hay fotos siempre hay fotos todos siempre hay fotos están bien bonitas a las tres dicen sexys una, dos, tres sexys veganse pues ahorita seguimos tomando fotos let's keep exploring this pumpkin patch because we still have a long way to go miren tenemos todo hasta allá cabezón hacen fresh popcorn quiero probarlo donde son palomitas de elote son palomitas de elote sí sí, son palomitas de elote quiero probar a ver pues this smells good yeah, this smells good niñas, vamos a probar palomitas de elote pues esos son, son de maíz las palomitas las palomitas son de las palomitas son de maíz de que pensabas que las palomitas eran? no sé de maíz mira esas bolsononas de popcorn mira esa bolsonona te vas a comer todo eso? no, con todo pero, tío, cuánto vale? cuánto? $8 $8 ooooh fuck, man ooooh no, pues es que no, pues es que they're huge miren esas bolsononas de palomitas I'm excited ahora sí, mira oh my god a ver es la mitad del tamaño de Fatima look at that a ver let's all try it niñas, ustedes primero a ver a ver a ver ahora sí mira eso sí quiere verdad si quieren comer tan buenas están como dulces, no? mhm mhm, mhm, mhm mhm, mhm mhm, mhm 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 Ok, pero Cami sí, Cami sí, Cami sí es más valiente Y Melisa A esos camellos se va a subir Meli y Cami Oh my God ¿Dónde están? Míralas, ya están listas para subirse Cami Meli ¿Están listas? Guys, these things are huge Mira, mira ¿Te parece a Jessica? Ay, qué grosero Me parece a ti Ahora sí, ahí va Meli y Cami Cami, sin miedo, eh Ahora sí, oh my God, I'm nervous for them Oh my God Agárrate bien, Cami Hola, hola, Cami Hola Hola Hola, hola, Cami, que te caes Agárrate bien, Cami Oh my God, that's so cool Guys, I can hear Cami desde aquí She's freaking out She is scared ¿No te querías subir a uno? Están bonitos, pero me da miedo Mira, Cami, look at her, she's holding tight Trying not to cry, look at her Mira, tira la cara como si se le va a salir un pedo, mira Mira, va así Guys, Cami did it, sin miedo Mira el camello Guys, el camello is tired Look at that ¿Cómo estuvo Cami? Bien ¿Meli no gritó? Se la pasó gritando Una mini haunted house Let's go No A mí me da miedo, la casa del terror ¿Quieres entrar? Sí I don't know, no sé si podemos entrar todos Se ve como que sí da miedo ¿En serio quieren entrar? Sí Let's go ¿Pati, entramos o no? Sí Ok, pero no quiero que van a estar llorando ahorita Si me sale un fantasma y me asusta Yo le voy a dar un chingadazo Yo le voy a dar un bolsazo de palomitas Que no me asuste porque el tigre se los chinga Ok, ¿listos? Vamos a entrar Entrenle, entrenle, entrenle Nadie quiere ir primero All right, guys, let's do this Oh, no Oh, what is this? Ay, cabrón, ay, cabrón Ay, cabrón Cabezón, ven, agárrame Me da miedo Alguien viene abrazada de mí Es Fatima Fatima viene abrazada de mí Mira, ahí está el cabezón El cabezón cuando no come Oh, my God, this is creepy Oh, my God Hay arañas, spiders, Jessica Spiders No, manches, qué miedo Ay, miren, estoy llenando Ay, qué miedo ¿No te dio miedo? Me da más miedo mi mamá con la escoba o con la chancla Oh, my God Ok, eso no dio miedo porque es una mini haunted house No da miedo Me da más miedo mi mamá con la chancla ¿Te da más miedo mi mamá con la chancla? Sí Eso fue solo un pequeño test Porque vamos a ir a un real one pronto Sí, tenemos que ir a un real haunted house Vamos a ir a una casa de terror de verdad de miedo Para que se preparen Esto fue una probadita nada más Había un niño atrás de mí Chiquito que iba, iba cagándose de miedo Iba, iba Su papá le iba diciendo No llores, no llores No es de verdad, no es de verdad Él iba Eso fue yo, chicos Eso fue yo cuando iba a ir a haunted houses Estaba chiquito Pero esa ya no da miedo para nosotros Sí, eso fue asombroso Me da más miedo mi mamá Esa sí me da miedo para que vean ¿Le damos de comer a los animales? Sí ¿Sí? Sí A ver, vamos a ver A ver, qué árboles tienen A ver, necesitamos agarrar un vasito con carrot Para darle de comer a los animales Ok Vente acá a mí Es para los animales, ¿eh? ¿Dónde lo vas a comer tú? ¿Eh? No es para ti, ¿eh? Miren este ¡Hola, hola, hola! Párate con cuidado, ¿eh? Mira, mira si tiene hambre Dale, Camí, dale, dale Pobrecito, no come Mira, está flaquito Tiene hambre Pobrecito Yo le quiero dar a los lamas, ¿eh? ¿A los lamas? A ver, véganse, vamos con los lamas Mira si tienen hambre Camí, dale, pero que no te vaya a morder un dedo, ¿eh? Toma, tragón Si metes un dedo, ¿crees que se lo coman? Si metes un dedo, ¿se lo come? Creo que sí, ¿no? ¿Quieres intentar? Sí Inténtale, inténtale, a ver qué pasa ¡Cami! No No, no Está sucio ¡Deja! Es para que se los avientes a ellos Ahí está, ¿ve? Así, así Coman, coman, malagradecidos ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? ¡Oh, my goodness! ¡Los puercos! ¿Qué están haciendo? Mira, tienen hambre ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Puedo tomar una? ¿Qué? No, no, no Mira, están haciendo carreras de puercos allá ¿Qué? ¿Carreras de puercos? No he visto eso A ver, vamos a verlo Mira Esto tiene que ser caro Porque hay mucha gente Solo para ver puercos correr Tiene que estar bueno Yo sabía que hay carreras de caballos Así, pero no de puercos ¡Mira! ¡Hola, cabrón! ¡Ahí van los pinches puercos! Mira Mira, mira, mira ¡Ahí van! ¿Eh? ¡No vi nada! ¿Te subo? A ver ¿Ya ves? Ya ves Ya se acabó Vámonos ¿Y esto aquí qué es? Un corn maze ¿Y aquí qué hacemos o qué? Tenemos que caminar A ver si no nos sale algo Y a ver si no nos perdemos ¿Cómo nos vamos a perder? Sí, es un corn maze Aquí es donde sale Sexes Chainsaw, ¿no? Sí ¿Y si venimos aquí de noche? Sí Bueno, la primera que dice sí Y la que más miedosa es La que la noche está Lalo, no puedo dormir ¿Puedo dormir con ustedes? Meli, aquí es la novedad Para toda la people Que viene a estas cosas Pero nosotros en México Ya lo hacíamos en el rancho Sí, eso es normal Eso es normal No entiendo por qué graban ¿Por qué Jessica graba? ¿Es esto como algo Como wow Sí Nosotros lo hacíamos en el rancho ¿Quieren llevar el elote a la casa? Órale, a cortar No es elote, es mazurka Bueno pues, corten mazurka Un elote Mira Córtalo para hacerlo en la casa Ahora, ahora, cabrón Jessica Jessica está haciendo Qué rico ¿De verdad? ¿Qué? Tiene una araña ¿Ves? Eso pasa por andar agarrando corn Ok, honestamente Para este frío Tenemos que buscar Como un chocolatito caliente O algo Porque ya he visto Varias people Que van caminando Y tienen como un vasito Con hot chocolate Y tienen como una dona Es como un pumpkin mug Y se ve que tiene Como chocolatito Pues, let's find one Porque sí está muy frío Miren, ¿sí ven ese wagon Que está ahí? Que lleva a people ¿Sí ven ese wagon? Sí Nos vamos a subir ahí ahorita Nos va a llevar Alrededor de todo El pumpkin patch Para ver todo A ver, ¿quién va a querer Chocolatito caliente? ¿Chocolatito caliente? Hot chocolate ¿Chocolatito caliente con una dona? ¿También qué pedimos? Son unas donas para todos probar Ok ¿Sí, con este frío, guys? Sí se antoja Ay, sí, vamos a entrar aquí Está calientito Uuuuuh Guys, look at that Siente rico aquí inside Because ya está calientito Mira, ahí están todos los drinks We guys have to make sure drink The one with the fancy cup Oh, and no more donuts It meant the whole brownie Brownie? Sí Vamos a entrar No sin frío ¿Lista? Oh, my God ¿Eso se van a comer? ¿Sí? ¿Eso se van a comer? Oh, my God ¿Todo esto? Oh, my God ¿No vamos a dormir? Mira, mira la cara de Camille Mira Mira No, hoy no van a dormir Hoy no van a dormir Con todo esto Las chicas no están dormiendo hoy Va a ser un rato de agua Vamos a buscar un lugar Para sentarnos Mira a Meli Mom, if you're watching this I'm sorry Your daughters are eating this Cuando lleguemos a la casa Se van a comer el caldo de patas ¿Eh? Con verduras Porque estos si quieren comer Pero nutritivo no quieren ¿Cómo es? ¿Está bien? Sí, Valerie ¿Cómo es? ¿Bien? Míralo Ahorita voy a hacer una mordida sexy Mordida sexy A ver, sexy bite A ver, a ver cabezón Sexy bite A ver Hopefully ya con esto, guys No nos da tanto frío Ya con esto nos calentamos un poquito más Ok, ahora sí para lo más importante Es hora de elegir nuestras pumpkins Las pumpkins que nos vamos a llevar And we're gonna carve ¿Están listas? Sí Necesitamos agarrar un carrito para ponerlas Agarrar uno que a mí Ahora sí A elegir nuestras pumpkins Ok, hora de escoger las pumpkins ¿Cuáles les gustan? Everyone has to take one That one, you want that one? Yeah ¿Estás seguro? Ok Oh, oh, oh Ayúdale, ayúdale Ok, we have the Valerie's pumpkins secured Ahora, Kami ¿Cuál te gusta? ¿Cuál ves? Mira, hay muchísimas hasta allá Mira, que hay unas grandotas, guys That one's huge I want to get like a nice round one, you know Like a good size Not that big and not that small Just like medium size Yo esta ¿Tú esa? Oh my God Ponla pues Mira, Meli ya tiene la de ella Meli ¿Tu pumpkin? Sí, esta ¿Esta chiquita? ¿No vas a poder carvear esta? Sí No, 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 no ¿Esta? Ok Ok, Melisa Ok, nada más falta Falta Fátima, Camila y yo ¿Quiero esta? ¿Tú quieres esa? Sí ¿Por qué? Pero como para decoración, ¿no? Sí I gotta pick mine ¿Cuál va a ser la mía? Let's see Kami, ¿Ya tienes tu pumpkin? Dije que iba a estar más chiquita Pero la vi y me enamoré ¿Esta está más grande? Sí, pero ya nomás le doy una limpiadita aquí ¿Ya me quiero esta? ¿Esta, Fatih? Sí Ponla pues en el carrito Guys, I'm gonna change my pumpkin Vi una más bonita ¿Cuál? Esta ¡Esta! Esto va a ser mi pumpkin Oh, está heavy Es un pumpkin Ok, everyone's getting their pumpkin Yo me estoy tardando It's time for me to get one I got my eye on one ¿Están listas? Ok, I think I'm going for this one ¿Cuál? Wow Wow Es... Ay, está muy pesada Ay Esta... Esta está buena, guys Oh, yeah This is the Able pumpkin right here A ver Vamos a ponerla aquí En mi carro no cabe Encima de la de ustedes No, no, no No, no No Ahora sí We're set Everyone has their pumpkin Ahora sí Ya listos con las pumpkins Look at that Ahora sí vamos bien llenos Lo bueno es que tenemos a Rachel Los vamos a poner en the back Sí, van de ahí rolling atrás Imagínate si fueran en Sheila No caben No, no Ay, qué bonitas Mira, parece una naranja Son pumpkins minis ¿Puedo cerrar una para pintarla? O para ponerse la arriba de mi pumpkin Sí? Árale pues Están bien bonitas, guys Miren, son mini pumpkins ¿Y esa white one también? Sí, porque las quiero lavar y pintalas Oh, that's going to look nice Miren 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 Ya llegamos A la camioneta That was far Honestly I parked so far Vamos a ponernos atrás de Rachel Ustedes van a ir pasando las pumpkins, ok Guys Honestly Se agarramos muchas pumpkins This year ¿Esa es la mía? Guys Rachel Rachel came in clutch For the perfect moment Perfect situation ¿Qué hubiéramos hecho sin Rachel? Pumpkins are secured Let's go Lo que podemos hacer para que no se caigan Es que Pati y yo nos podemos ir allá atrás Y podemos ir a la vez Sí, eso es lo que vamos a hacer Pati y Cami se van atrás Para asegurarnos de que no se vayan a salir las pumpkins volando ¿Ok? Sí Tengo muy desfrío